El Ayuntamiento de Tlatelizapán dio a conocer que se hizo la entrega de fertilizante para el ciclo primavera-verano 2020. El presidente municipal, Alfredo Domínguez Mandujano, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Económico, realizó la primera entrega de estos apoyos para la producción agrícola del programa Semilla y Fertilizante a productores de maíz y sorbo, acompañado de autoridades y líderes agropecuarios. Felipe Jesús Vázquez, director de Desarrollo Agropecuario y Económico, destacó que con este programa serán beneficiadas 947 hectáreas de 324 productores para un aproximado de 488 toneladas. Se continuará con la entrega en la bodega de Santa Rosa 30 y en las comunidades de San Pablo Hidalgo, San Rafael y Barranca Onda. Gracias. Gracias.